A tu vieja la cazaron, la concha de tu madre Concha de la 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 madre Ay que huele Es una piña que le mete amigo Es que esto es increíble Estos niños Acabe esa mano también Aparte se nota que libera tensión Y despues como que ya se va relajando Pero primero La descarga Mirá como estan gay La cara Amigo El video brutal enojado Amigo la cara que viene Este frame es tremendo amigo Mirá como estan gay Amigo La cara Y con la cara A tu vieja Y aparte fíjate que escribe mal Escucha fíjate que del rage Mirá dale un play Escribe, le faltan letras Es que no hay manera de estar tan caliente Escribir bien boludo La concha de la madre Escribe mal Atúille La cacerone ¡Oh, Dios mío!